Diez y cuatro minutos de la mañana, tenemos noticias en vivo. En algo que no veíamos en muchísimos años en nuestro país, Carlos Alvarado está en el Congreso y nos cuenta qué pasa hoy, un día después de esta decisión. Carlos, buen día. ¿Qué tal, Armando? Buenos días. Así es, estamos aquí en el hall de los pasos perdidos, luego que en la víspera el Pleno del Congreso de la República, por mayoría, decidiera censurar a la jefa del Gabinete Ministerial, Ana Jara Velázquez. Estamos aquí para conversar con algunos legisladores en torno a cuál debe ser las características, el perfil del nuevo o nueva jefa del Gabinete Ministerial. Estamos con el congresista Héctor Becerril, representante de Fuerza Popular. Congresista, buenos días. Si bien es una potestad del presidente de la República designar a quién ha de ser sucesor o sucesora de Ana Jara Velázquez, ¿cómo aprecia usted cuál cree que debe ser el perfil de este nuevo jefe de la PCM? ¿Qué tal, buenos días? Creemos que el nuevo presidente de la PCM, como condición fundamental, tiene que ser independiente, tanto del presidente como de la señora Nadine Heredia. Tiene que ser capaz de demostrar al país que él o ella van a enrumbar a todo el Consejo de Ministros de acuerdo con lo que necesita el país, y no hay intereses, digamos, personales de la pareja presidencial. Independencia es lo fundamental para el nuevo Premier. Desde el oficialismo, congresista, se ha dicho que en esta censura que ha prosperado, ha primado, digamos, una suerte de contubernio entre el APRA y el Fujimorismo. ¿Qué nos dice usted? Que eso es totalmente falso. Y las pruebas son que de nueve bancadas, siete bancadas hemos consensuado, y siete bancadas hemos votado mayoritariamente por la censura. Con lo cual, pues queda sin piso el hecho que manifiestan de que hay una alianza aprofujimorista para desestabilizar el gabinete. Acá quiero decir de que tienen que entender que este es un mecanismo de control político, y casualmente el Premier está para asumir esa responsabilidad, toda vez que el Presidente no puede ser censurado, porque obviamente causaría, pues, una desestabilización política. Eso tiene que entender el nacionalismo en lugar de salir a culpar a la oposición. Acá ellos han sido mayoría en el Congreso, y lamentablemente, por errores propios, han dilapidado esa mayoría, por eso es que ahora se constituyó en esta censura. ¿Es posible, congresista, que, digamos, se designe a un nuevo jefe o jefa del gabinete ministerial y que de alguna forma tenga un perfil de confrontación? ¿Es posible, digamos, le pregunto, que haya una nueva censura y que sea posible que el Presidente de la República disuelva el Congreso? ¿Le temen a eso? Que este gobierno, y el Presidente no se equivoque, si él va a querer seguir confrontando y poniendo como primer a personas que no reúnen las condiciones, personas que van a confrontar supuestamente con la oposición, a nosotros no nos va a temblar la mano para votar en contra de la confianza de ese gabinete. A nosotros no nos van a asustar con el tema que van a cerrar el Congreso. También son mecanismos políticos y estamos aptos para saber qué hacer ante esa circunstancia. El Presidente de la República, de acuerdo a la Constitución, tiene 72 horas para designar, nombrar al nuevo jefe del gabinete ministerial. Una vez designado, una vez asumido esta nueva autoridad, ¿qué tiempo ha de pasar para que el Congreso de la República venga a solicitar el voto de confianza? Bueno, según el reglamento, tienen 30 días para venir al Congreso. Dada las circunstancias que atraviese el país, yo creo que eso debe ser inmediato. Me imagino que el día lunes debe estar ya recompuesto el gabinete y esa misma semana deben venir acá al Congreso a pedir el voto de confianza. Yo creo que no hay tiempo que perder, así es que la pelota esté en la cancha del gobierno. Bien, muy amable. Teníamos entonces las declaraciones del representante de Fuerza Popular, Héctor Becerril. Y sobre este mismo tema, hemos recogido declaraciones del congresista Teófilo Gamarra, del partido nacionalista, quien ha señalado que se espera que con la sapiencia y con la sabiduría del presidente de la República, Ollanta Humala, se designará prontamente al sucesor de Ana Jara Velázquez. Vamos a escuchar sus declaraciones. Definitivamente el presidente de la República va a saber tener la sabiduría para poder designar a una persona que tenga a su cargo la presencia del Consejo de Ministros, que sepa generar consensos, que sea dialogante y sobre todo que esté convencida de las políticas de gobierno que se vienen implementando. Y en ese sentido nosotros consideramos que en estos días y en el plazo que establece la Constitución se tiene que resolver este pequeño obstáculo a la democracia que nos ha puesto el fugiaprismo que dicho se pasó, han practicado el doble discurso toda vez que durante el gobierno del señor García se hicieron alrededor de 40.000 búsquedas registrales entre ellas a políticos, empresarios, periodistas. Y sin embargo, nos da mucha extrañeza que el día de ayer, de manera incoherente, hayan tenido una posición distinta, se hayan rasgado las vestiduras o como que de repente desconocen que en su momento ellos hicieron búsquedas registrales masivas y esto no habla de la coherencia que debe existir en la política. ¿Podría ser una persona independiente, el nuevo premier, mujer, hombre? Bueno, lo más importante es que sea una persona que esté firme en sus convicciones y que tenga la confianza del presidente de la república sobre todo porque tiene un talante democrático y además es una persona que es partícipe de la vida y tiene, digamos, la confianza de que las políticas que se vienen implementando son las más adecuadas. Sobre todo una persona que crea en que las cosas que se están haciendo en este gobierno van a ser temas que van a permitir el desarrollo y el crecimiento del país como se viene dando. El presidente lo llama y le pediría un consejo en el caso hipotético. ¿A quién le recomendaría a usted? ¿Quién podría hacer para usted un buen premier? Bueno, definitivamente nosotros no nos ponemos en ese escenario. Nosotros sí consideramos que primero se den las cosas y en ese sentido el presidente es una persona, es un estadista y estamos completamente seguros que él va a saber tomar las decisiones. Bien, ahí teníamos entonces las declaraciones del nacionalista Teófilo Gamarra. Para el representante de Concertación Parlamentaria, Javier Velázquez Quesquén, el sucesor o sucesora de Ana Jara Velázquez, si bien puede ser un independiente o un representante del partido Gana Perú, lo importante es, ha señalado, que el gobierno lo deje trabajar. Vamos a escuchar sus declaraciones. El gobierno tiene que hacer una autocrítica. Le quedan 15 meses y creo que lo mejor que le puede pasar al país es formar un gabinete con ministros que cuenten, obviamente, con la confianza del presidente de la República, pero un premier que tenga un liderazgo propio que sin desnaturalizar la política general del gobierno que la señala el presidente de la República, pueda darle la confianza a los agentes sociales, económicos y políticos de que este año, que ya es un año casi electoral, podamos tener prioridades y objetivos como el recuperar el crecimiento de la economía, el luchar contra la pobreza y generar empleo. Por eso también, hablando de personajes, ¿quién podría ser, don? ¿Se está voceando a Beatriz Merino o al ministro Saavedra para encabezar el gabinete ministerial? ¿Quién cree usted que podría ser? ¿O tiene algún nombre por ahí que pueda ser? No, nosotros somos de oposición. Esta es una facultad del presidente. Yo espero que él, como jefe de Estado, evalúe esta situación y pueda encargar la conducción del gabinete a una persona que en este año pueda tirar puentes en los diversos sectores económicos, sociales, para generar un clima de estabilidad que está afectando gravemente la economía y que está perturbando, o está, mejor dicho, congelando la lucha contra la pobreza que habíamos emprendido hace 20 años y que en este gobierno se ha venido a menos, ¿no? O sea, ¿no se anima a dar un nombre de quién podría ser? No, porque no soy yo quien pueda sugerirle al presidente ni la oposición quién debe ser el primer ministro. El primer ministro es una persona de confianza del presidente y creo que más bien cuando él lo designe nosotros evaluaremos cuando venga aquí al Congreso. ¿Y sería de acuerdo a un independiente para que dirija el gabinete ministerial? Mire, personalmente creo que yo... No, mire, puede ser un independiente o un militante del partido. ¿Por qué si el partido que ha ganado es el Partido Nacionalista? ¿Por qué habría que proscribir a alguno de sus líderes que tiene? Lo importante es que cuando sean nombrados entiendan de que no conducen solamente un gobierno sino que tienen que convocar y echar puentes con los diversos sectores para poder darle estabilidad al país. Eso es fundamental. Yo no vetaría a una propuesta que sea un militante del partido de gobierno. Para eso han ganado las elecciones. Javier Velázquez Quesquén, entonces congresista de concertación parlamentaria declarando sobre la censura que prosperó en la víspera contra la legisladora también Ana Jara Velázquez. Así están las cosas aquí en el Parlamento Nacional. Regreso contigo, Armando. Perfecto. Bien, Carlos, muchas gracias por la información. Ahí teníamos las primeras reacciones tras la salida de Ana Jara de la presidencia del Consejo de Ministros. Otro momento importante va a ser cuando Ana Jara regrese al Congreso, ¿no? A reencontrarse con sus colegas, con los 72 que finalmente votaron para que ella sea censurada. Como bien se ha recordado, es la primera persona que es censurada, la primera jefa de gabinete censurada bajo la nueva Constitución.